Lo que vale es que sales libre, o quieres quedarte aquí adentro, 10 años más. Noemí, tu madre, salúdala. Para empezar, ¿cómo te acercas a un personaje como Milagros? Yo me acerqué al personaje de Milagros, primero conociéndolo, el personaje real, conociendo al personaje real, después de haber hecho una breve investigación de sus testimonios y de todo lo que le había ocurrido. La relación de la madre y la hija, que como bien dices es el eje de la historia, nace en el proceso de escritura, donde yo hago una ficción, que es que la hija y la madre no se conocen, porque en la realidad sí se conocían. En la realidad la hija sí sabía de la existencia de la madre en la prisión. Pero me era mucho más útil que hubiera un secreto guardado. El encuentro primero es muy auspicioso, es muy bueno, y después se quiebra de pronto. Cuando la niña empieza a sospechar que la madre no le está contando toda la verdad. Las pequeñas circunstancias del día a día de la madre y la hija, es que va brotando la tortura de lo vivido y del secreto. Ahora, regresando al título, es creo que violentamente poético, ¿no? Cuchillos en el cielo. Sí. ¿Cómo llegas al título? Que creo que dice bastante. Había una versión en la historia en que ella escribía un diario y decía que si la prisión era el infierno, la calle debía ser el cielo. Después decidí sacarlo porque era demasiado literario, el paso del texto al título. Y lo mantuve como un elemento sugerido, que casi a la mitad de la película la niña se encuentra con un malabarista que tira los cuchillos al cielo. Y claro, para ella la calle, ese cielo está cargado de cuchillos, de dolores, ¿no? El cuchillo como un símbolo, una metáfora del dolor al que ella se tiene que enfrentar en el día a día. Se habló que te quería preguntar por las actrices, o sea, por su proceso, ¿no? Incluso el de la niña. Ella está siendo un personaje complicado, o sea, ¿cómo fue su construcción de personaje? Es decir, o sea, soy la hija de una violación, igual con la madre. Mira, nunca hablé con la niña de la naturaleza de su personaje, un poco por respeto y también porque me parecía que ella sería más auténtica si no sabe lo que le ha pasado. Y a ella solo le di a leer las partes en que ella actuaba y no sabía nada de las otras escenas donde la madre hablaba con el abogado de lo que le había sucedido. Era un puente también, ¿no? La niña intuía y eso se va transmitiendo en la película. Y la película se fue rodando como en secreto para que a ella también se le vaya revelando lo sucedido. Eso es bastante interesante. Ensayamos mucho con la niña. Ensayamos casi tres meses con ella y con Alejandra, con la madre, que nos ayudó mucho. Porque la niña nunca había actuado. Pero es la hija de Germán González, el actor de Alien La Gringa y tenía un talento natural. Y tenía como una fuerza que le salía del alma y por los ojos, que son las ventanas de una persona.